Óptica San Juan, contamos con el sistema VisiOffice 2, permitiendo así las medidas correctas con alta tecnología, precisión y profesionalismo. Tu visión, mi misión. Una de la tarde, 18 minutos. Ya veíamos cómo se adelantará este protocolo en el departamento de Santander, pero también hay información sobre este tema en la capital de Norte de Santander, y por eso establecemos contacto a esta hora con Isaac Meneses. Isaac, buenas tardes. Sergio y televidentes, muy buenas tardes. Bueno, así es, como usted lo decía, si en Santander ya se están preparando para la jornada de vacunación, en Norte de Santander hemos venido haciendo lo propio desde hace varias semanas, y es que a esta región del país llegarán alrededor de 1.356 vacunas. Esas dosis serán dispuestas aquí en el Hospital Universitario Erasmo Meos para vacunar a todo el personal de primera línea de acción que estuvo frente al COVID-19. Será el personal de la salud de este centro hospitalario, el más importante de la región, que reciban las primeras vacunas de Pfizer que llegarán a Norte de Santander. Estas vacunas estarían llegando el día de mañana al Aeropuerto Internacional Camilo Daza, de un vuelo proveniente de la ciudad de Bucaramanga. Una vez lleguen al Aeropuerto Internacional Camilo Daza, serán tomadas por la Policía Nacional y por autoridades de salud, que trasladarán estos biológicos hasta el Laboratorio de Salud Pública del Instituto Departamental de Salud. Allá serán refrigeradas y además de eso mantendrán toda la cadena de frío para evitar que estos biológicos se puedan perder. Porque será aquí, en el Hospital Universitario Erasmo Meos, donde se vacunen a todo este personal médico. Son alrededor de 1.400 personas que el Hospital Universitario Erasmo Meos ha manifestado que deberán recibir esas vacunas. Y es que en este centro médico, durante esta mañana, el gobernador de Norte de Santander con otras autoridades del departamento realizaron un simulacro para saber o para conocer cómo será el paso a paso de esta jornada de vacunación tan importante para el departamento. El proceso de inmunización en la región estará acompañado del Ministerio de Defensa y de Salud, quienes brindarán garantías en el proceso de vacunación, el cual se llevará a cabo dentro del Hospital Universitario Erasmo Meos. Vemos la presencia del señor Ministro de Salud y del señor Ministro de Defensa, que nos acompañarán en representación del Gobierno Nacional. Se ha definido un grupo de personas de primera línea, personal médico. El mandatario regional señaló que la tarea de la aplicación de la vacuna de este primer lote se deberá hacer en los próximos cinco días hábiles, una vez se inicie con el proceso de inmunización en la capital norte santandereana. Mañana estarán en la ciudad de Cúcuta ese lote de vacunas, serán recibidas por el Instituto Departamental de Salud y se garantiza la cadena de frío desde el día de mañana y hasta los próximos cinco días, que son los días que se tienen señalados y que se tienen previsto para poder aplicar este número de dosis. Asimismo, en los próximos días llegará un ultracongelador al Instituto Departamental de Salud, con el cual se garantizará la cadena de frío para las vacunas que llegarán al departamento. Estamos a la espera el día de mañana o el día viernes, llegue un ultracongelador que será entregado en comodato, mientras el Ministerio de Salud termina de hacer el proceso de adquisición y compra para el ultracongelador que le será entregado a la ciudad de Cúcuta. La primera profesional de la salud que se vacunará será la jefe de cuidados intensivos del Hospital Universitario Erasmo Meos. Y aunque el personal médico de este centro hospitalario recibirá las vacunas, otros personales médicos, es decir, otros enfermeros y otros médicos han manifestado que en algunas IPS de la ciudad estos biológicos no llegarán. Pero lo que también han dicho las autoridades es que a partir del 28 de febrero llegarán más vacunas al departamento y se continuará con toda esta línea de trabajo. La preocupación para el personal médico de estas 32 unidades de atención ubicadas en la ciudad de Cúcuta y la zona rural es que solo la mitad del número de funcionarios asistenciales estarían dentro de la priorización para recibir la vacunación durante esta semana. A su vez, las autoridades locales señalaron que el primer lote de vacunas que llegue a la ciudad de Cúcuta serán destinadas al Hospital Erasmo Meos y los centros asistenciales de tercer nivel, además que ya se tiene todo listo para el traslado de la cadena de frío. Vacunas llegan de Bucaramanga, llegan acá nosotros a la gobernación, a la parte del Instituto Departamental de Salud, el Instituto Departamental de Salud la entrega a la Secretaría de Salud, a la parte de PAI y se hace el traslado para la entidad donde se vayan a realizar las vacunas. Según las autoridades sanitarias, la preocupación se da ya que en lo que va corrido de la pandemia, más de ocho personas del frente de batalla del Instituto Municipal de Salud perdieron la batalla al causa del COVID-19. Y es que las autoridades de salud municipal también han ido preparando todo lo que tiene que ver con la cadena de frío para evitar que los biológicos que lleguen a la capital de este departamento se puedan perder y no se vacunen a ciertas personas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!